Ya con el nuevo concepto Tsum Tsum, Mazda empezaría a crear modelos basados en este nuevo ADN, para lo que su equipo de ingenieros priorizaría la dinámica de manejo durante el proceso de desarrollo, alcanzando así vehículos completamente nuevos y emocionantes desde su plataforma hasta el motor, utilizando un diseño de vanguardia, gran calidad en todos sus componentes y altos estándares de seguridad activa y pasiva. El 6 sería el primer automóvil de Mazda en plasmar este gran esfuerzo, logrando ofrecer al público el primer verdadero sedán deportivo de la historia, demostrando con esta personalidad única un nivel de desempeño, sofisticación y lujo que le harían ser comparado con costosos modelos europeos y que hasta la fecha han hecho de este modelo un referente de la categoría. Su gran éxito comercial sería fruto de que su innovadora propuesta cautivó a millones de personas en todo el mundo, así como a la crítica especializada, quienes le otorgarían decenas de premios en Japón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, entre otros países. Siguiendo este exitoso primer paso, el año siguiente Mazda lanzaría el mercado el revolucionario innovador RX-8, un vehículo verdaderamente orientado al conductor que incluía unas versátiles puertas freestyle y una interpretación moderna del motor rotativo, el poderoso Rénesis de dos rotores que sería laureado como motor internacional del año y mejor motor nuevo en el año 2003. Además, este nuevo deportivo de Mazda ganaría más de 30 premios internacionales por su impresionante diseño y performance que desafiaban lo convencional, logrando llevar el espíritu Tsum Tsum a un nuevo y emocionante nivel. Esta convicción de crear vehículos diferentes llevaría a Mazda a lanzar unos años más tarde el popular Mazda 3, que sería la evolución de la familia 323 y que al igual que todos los nuevos modelos sería altamente galardonado, creando un episodio en la historia del mundo automotriz que aún se sigue escribiendo. Pero esto sería sólo el inicio de la nueva era de la marca, que no sería aplicada exclusivamente a vehículos de pasajeros, sino que también iniciaría la revolución de las camionetas de trabajo en todo el mundo. En el próximo episodio de Mazda, evolución sin límites, la Mazda BT-50 hace su histórico debut.